y hey muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Romeo Dolores bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal donde he estado tío pelotas, porque estoy en pelotas y porque no tengo nada pues básicamente porque acabamos de pillar como estamos viendo ahí en nuestra marquita perfecta y oh que bonito que bonito, hemos pillado pero dirás Romeo porque estás tan solo porque es que no hemos pillado ni una ni dos sino tres veces y básicamente ha sido gracias a esta fabulosa actualización la cual pues nos ha llevado a donde le ha parecido la realísima gana nos ha hecho un backup increíble a santo de, no lo sé, porque pero es lo que ha pasado, vale y aquí si no me equivoco tiene que estar nuestro amigo correcto, Saitama que es el primero de los bichos que hemos perdido, vale vale, esto lo voy a coger todo bueno, lo voy a tirar básicamente para que no ah, pensé que quitarlo, se me quitaba la luz vale, pues tenemos recuperado a Saitama pero diréis, Romeo ¿dónde tienes el unicornio? hmm, 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 hmm que bien que me hagáis esa pregunta no lo sé o sea, estaba haciendo una cueva me encontré la cueva y acto seguido fue cuando ha salido la actualización me ha sacado del juego me va a morir otra vez uy, casi y he perdido la cueva ¿sabes? no sé dónde está la cueva no sé dónde está el unicornio y lo peor de todo no es un unicornio sino que lo peor de todo es que el unicornio tenía los dos huevos de dragón ¿sabes? el unicornio era nivel 100 y a mí lo que me ha matado era nivel 130 ¿qué quiere decir eso? que estoy raudo y veloz a buscar en busca y captura de mi unicornio porque me voy a cabrear mucho, muchísimo porque entre que cada dos por tres tengo que explorar lo mismo una y otra vez pues eso no mola ¿sabes? por cierto hmm me tiene enfadadísimo aquí nuestro amigo Saitama porque no se le cura la salud ni para Dios vale, vamos a ver vamos a ver vamos a ver si pensamos con la cabeza que el otro día pensé con el culo y no me funcionaba muy bien ¿vale? vale, vale vale por aquí subimos por aquí subimos era una cueva sencilla tío si es que he entrado he cogido el artefacto y ¿quién me mandaría a mí? ¿quién me mandaría a mí ir por por pues parece que hubo un lagarto ir por ese lado en lugar de coger y decir venga va pues pasamos de todo vale venga puta comer tú tranquilamente a tu rollo Saitama ¿sabes? sin problema casi que le voy a dar todas las vallas porque es que no se le genera no se le regenera nada a la salud tengo que subirle un poquito una pizca o sea tampoco subirle mucho más la regeneración de salud de los dinos porque es que es exageradamente lo bajo lo que lo tengo vale que lo quiera hacer en plan difícil pero es que ahora mismo sería utilizar un dinosaurio y casi ir a por otro porque este ya no lo vale 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 me lo he saltado demasiado pronto toma daño así es como he muerto la anterior vez ¿sabes? vale vamos a seguir por aquí a ver si encontramos la maldita cueva la maldita cueva la maldita cueva madre mía Romeo deja de cantar que va a llover pues que llueva vale voy a ir por aquí porque parece que hay camino y es que no encontramos agua ni restos de agua ni la madre que pare al agua para poder decir mira pues por lo menos por aquí como hay agua pues tener una guía o un algo oh vale vale estos dos creo que estaban al lado ay que lo hemos encontrado que esa es la cueva la hemos encontrado vale pues aquí empecé a entrar me flipé dije oh que bonito todo oh como mola oh que chachi oh oh y ahí había un artefacto del bruto que ahora mismo lo habremos perdido pero vamos eso ahora mismo es lo que menos me preocupa lo que más me preocupa es mi unicornio está vivo está vivo vale el cadáver nuestro como que no aparece ¿no? vale vamos a reventarle a este a tomar por saco a microraptor madre mía como lo hemos cazado tú vale voy a ver si por casualidad de los casualidades nada 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 que mi cuerpo me ha guao ¿no? pero al menos está mi querido unicornio por favor que susto me ha llevado vale tú sígueme y eh bueno ya que estamos aquí vamos a seguir la exploración ahora es que vamos a vamos a ir a machete ¿sabes? lo único es que no llevo nada ¿sabes? ese es el problema pero al menos tenemos no hemos perdido nuestros bichos ¿sabes? ¿sabes? nutrias no, nutrias eh castores ¿esto era un tiracoleo? ¿o qué era eso? no era el otro o eso un purlovia no era un tiracoleo podríamos bajar mirar lo que pasa es que ¿qué es eso? ¿podríamos intentar también haber un mono? claro es que ahora mismo no tengo catarejo no tengo nada no sé qué nivel son podemos intentar tambear un mono vamos a ver qué nivel es vamos a coger unas berries por aquí y a ver qué nivel es ese monete vale cuatro berries madre mía nuestros caballitos que se van poniendo ahí como el Kiko a ver si es más de nivel 100 me interesa si es menos de nivel 100 no 140 para mí para mí para mí para mí ven aquí en vale quieto ahí ch 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 relájate tú relaja las nalgas relaja las nalguitas tú ahí espera que estés hambriento tú espera que estés hambriento no tengo ningún tipo de problema está hambriento por lo general cuando después de cagar vale o sea así sea así de majo que según tiene ahí todo el rastrojo en el culete nosotros vamos y le metemos una aceituna oye lo más normal del mundo que es cagar ya este le voy a llamar de nombre Ozaru vale fijaros en el color es que se parece un montón a los Ozaru de Dragon Ball pues este va a ser un Ozaru quieres comer de una santísima vez porque no llevo la de camuflaje y se puede liar parda Pokémon me gusta un montón esta área ojo no nos traslademos hasta aquí que podría ser una opción ahora mismo ya no tenemos nada allí o sea que sería tamearnos un Teranodon y traerlo todo para aquí un día de estos pero mientras quedarnos por aquí porque la verdad es que la zona es amplia mola un montón tenemos buenas vistas está guapo lo único recursos no sé cómo andaremos aquí de recursos pero bueno teniendo agua teniendo comida teniendo felicidad que más queremos y un mono al que meter una aceituna que no quiere sabes es un poco es un mono indiscreto no le gusta que nos metamos ahora 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 ya verás tú ahora en breve va a estar hambriento en breve vas a estar hambriento que por cierto si estás hambriento os comes no dejas que te metan cosas por detrás sabes o sea no sé yo cuando tengo hambre no bueno ni cuando tengo hambre ni cuando tengo hambre me meto nada por detrás no sé llámanme loco o extraño vosotros no sé cuando tenéis hambre os metéis cosas por detrás igual el maldito mono no come en su vida sabes esta dieta está con la operación bikini eh un mes después de que se acabara casi el verano pero nada ay señor 32% lo peor de todo es que nos quedan tres más por meterle y solo tenemos cuatro así que voy a intentar a ver si por un casual pillamos quieres comer ya de una santísima vez que me estás pudriendo las entrañas vale ya tenemos 10 no tienes hambre no tú nunca vas a tener hambre si es que mira está la mala posición perfecta para comer para comer por detrás vamos monito vamos ahí está plas zasca ya estaba ya estaba tameado porque ahí vamos le entraba la frutita pero vamos le entraba una sandía ¿sabes? o sea no necesito una sandía me está tocando la mona el mono es que más le está bajando no le está ah no 32 con 8 no sé si me parece que no le está bajando pero a mí es que me está entrando el frío uy 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 que me parece que ya tiene hambrecita no tiene hambre no tienen un cambre me cago en el mono vale que no perdamos de vista los caballos tampoco porque vamos desprotegidos del todo pero es más que muy probable porque fijaos que aquí tenemos un metal no sé cómo andaremos de los demás recursos pero metal hay espera que esté hambriento me tiene sed de esperar un poquito harto vamos venga hijo come no sé por qué el tameo pasivo que es este de meterle cositas por así es que no lo entiendo cómo va lo del tameo ahora con las nuevas estadísticas porque si os fijáis a un teranodón lo tameamos de una mordida de carne normal y aquí le estamos metiendo sus berries favoritas por donde más le gusta y vamos bien 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 le quedan dos mordidas lo que pasa es que de media hora cada una vale pues a ver voy a hacer un pequeño corte y venimos ahora vale dos horas después está al 99,7 y 98,3 por ciento del tameo vamos amigo mono amigo mono venga mira te lo limpias un poquito con papel espera con hojas mira cojo la hoja y te limpias un poquito para que no sea tan antihigiénico porque luego me va a tener que lavar las manos ¿sabes? porque tú haces popó y yo te meto cositas ahí ¿sabes? aquí 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 mira aquí te meto cositas ahí y como acabas de hacer caca todas cacotas ahí pues no te has limpiado encima marrano porque sí mucho baja el culo mucho todo lo que quieras pero no se limpia qué compensación más asquerosa ¿no? mira ¿ves? un día de mierda bueno no sé si me dejará ponerle de título un día de mierda o youtube pues también se pondrá ahí en plan no es así no puedes decir mierda ni caca ni culo ni pedo ni piso vamos venga hombre por dios el mono de las narices macho vale ven aquí lánzame yuhuu uy pupa vale vamos a ver y vamos a cogernos a nuestros caballitos que madre del amor hermoso vale pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí porque me voy a hacer la casa aquí ¿sabes? este cogía fibra por cierto ay no que esto era para lanzarme y para pero no cogemos nunca a un dinosaurio que coja fibra disfruta toda la que quieras pero fibra ninguna ¿piedra? piedra no ¿y madera? madera me parece que sí ¿no? madera sí madera sí por lo menos podemos hacernos nuestra base de madera para ir empezando así ole vamos a subirle el peso a nuestro querido Ozaru que lo vamos a poner de nombre Ozaru vamos a subirle el peso hasta 600 y joder vida va muy bien vamos a meterle más velocidad si acaso madre mía 215 el nivel del monete ¿sabes? ole ole y para cuando terminemos de hacernos nuestra casa vete entonces a ver que nivel va a tener el mono flipas 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 vamos a subirle papapapapapapam un poquito más de salud de por si acaso ¿sabes? por si acaso pillamos y mira si es que parece un Ozaru tío parece un Ozaru parece Baby Vegetta vale otro nivel árbol a la mierda vamos a investigar un Peckling en la zona vale aquí tenemos un precioso lago con sus castores que nos van a dar bueno 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 nada está decidido nos vamos a vivir aquí ¿sabes? o sea tenemos metal tenemos tenemos castores que nos den cemento esta es nuestra zona encima tenemos un pasaje precioso así que vamos a dejarlo por aquí párate quieto a ver toma con una cagada vamos a dejarlo por aquí con nuestro querido Zaru espero que os haya gustado si es así no se han dado de dito arriba me sacanéis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo si o si y nos vemos en el siguiente a a GURBERU 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 GURBERU